Me da lo mismo si llegamos atrasados, hermano mío, esta cosa más importante, yo. Mi gentecita, voy a tratar de hacerla súper corta, porque vamos atrasados un show. Ya, si eliminé todas las cosas es porque necesita descansar mi cabeza, de verdad que estoy demasiado chato, mal, mi mente. Nunca pensé que esa persona iba a ser algo así. Ya, es que no quiero ni mencionarla porque nunca me ha gustado meterla en este mundo cuando estuvimos juntos. Nunca me gustó subirla a mi historia de nada porque yo considero que mi vida privada no tengo que mezclarla con la música porque veo a otros artistas que meten sus vidas privadas y tienen un montón de problemas, que los seguidores y todas las weas. O sea, yo con esa niña estuve cinco meses entre conociéndonos, le vi poroleo cuando llevamos como tres meses. Duramos poquito porque cuando empezamos a estar juntos, yo justo estaba metido en el tema de la música. Me vine para acá de Santiago, terminamos, yo le terminé porque no quería estar con una persona a distancia, normal, aparte que peleábamos y todas esas cositas, no les voy a negar que entre que terminamos seguimos hablando. Yo le decía que la extrañaba, le decía que quería volver con ella, quizás eso a ella le afectó. Yo en su momento le pedí perdón, hablé con su familia, toda la wea dice un montón de cosas. O si no, ahora nos hubiésemos llevado bien. No sé por qué ahora hizo esto de subir un TikTok justo cuando conozco a una niña. Acaba de subir una historia de que yo la reaccionó, una historia de enamorado, no se les voy a mentir. Yo le tengo demasiado cariño, independientemente esté con ella o no, yo la voy a quererla siempre porque sé la clase de persona que es. Ella no es una mala persona y ella no sé qué se le pasa por su cabeza. Que suba un TikTok, que expone todo esto a las redes sociales. Terminamos en noviembre del año pasado, nos vimos en marzo. Esa foto que subió al TikTok que sale en mi pieza fue en marzo y yo soy hombrecito, me pongo los pantalones, no tengo por qué negarle nada a nadie. Si ustedes no saben eso es porque yo no subo mis cosas privadas a Instagram, yo no tengo que estarle contando a la gente con quién estoy. Estoy soltero, yo puedo hacer las cosas que yo quiera. Esa foto que ella subió, de que según ella estuvimos hace poco, que la ilusioné. Estuvimos en marzo, fue para mi casa porque ella vino un viaje para acá, incluso estábamos peleados y nos tomamos un show en Viña. Yo le dije que quería hablar con ella porque yo no quería estar de mala con ella. Hablamos, quedamos buenas. Nos juntamos en marzo y nos comimos como cualquier ex. Si es normal, unos ex se juntan y se comen si se quieren, pero en ningún momento quedamos en que íbamos a seguir juntos. Ella misma me dijo, yo no quiero estar contigo porque si no voy a sufrir por la distancia, prefiero que estemos así. Quedamos buenas y quedamos buenas. Incluso ahora yo la empecé a seguir en Insta, le dala ahí a su foto. Porque yo le tengo cariño, yo no le puedo tener mal a una persona con la que estuve. No puedo, la quiero más que la chucha. Incluso a pesar de que me haya hecho esto, la voy a seguir queriendo porque yo sé que ella no tiene maldad en su corazón. Pero no sé qué se le pasa por la cabeza de subir eso, de poner su vida privada. Yo ni siquiera debería darle explicación a ella, ni a la gente, de las weas que hago. Yo estoy soltero con la chica que me estoy conociendo. Y no les voy a mentir porque ya saben todas las weas, yo estoy conociendo a una niña. Y no sé si después de esto me va a cualquier pena porque la niña me gusta y la conocí hace dos días en la serena. Dos días. Y justo yo ese día estaba descansando en la serena y la empecé a conocer. Igual el problema, yo estoy soltero, yo puedo hacer las weas que yo quiera. No tengo que darle explicación a nadie. Si ella no supera la situación, no es problema mío. Quizás yo le respondí una historia enamorada hace poquito, pero es porque le tengo cariño. Le tengo cariño y igual me respondo un montón de historias y yo le respondo a los panas. Hace poquito me puso, oh mi niño, me alegro que haya encontrado su celular. Yo le puse, gracias mi niñita, no me sentía bien. Migo, me encanté. Porque no les voy a contar esto a vos a ustedes, pero es para que no me cabe en la cabeza como una persona como ella. Y yo sé que le va a llegar este tictón, no me cabe en la cabeza como así esto, güey. De verdad. No entiendo, güey. Yo ahora debería estar saliendo por un show y estoy aquí para la cagada, ni siquiera quiero cantar. Saqué todos mis weas, yo soy un weas más enfocado que la chucha. No me gusta este tipo de situaciones. Bueno, nunca me ha costado poner mi vida por las redes sociales. Ahora último, he estado mentalmente súper mal. Voy para un lado, me graban. Estoy conociendo a una niña y yo quiero ser feliz, güey. Yo lo único que te pido es que sigas tu vida, sigas tu camino. Yo nunca te he dado problemas. A mí, durante el proceso en el que nos vimos en marzo, cuando nos fuiste a mi casa, después de eso me han dicho hasta que haya estado con chicos. Yo, ¿por qué tengo que venir a darte problemas a ti si tú puedes hacer lo que tú queráis, güey? Tú tienes el derecho de ser feliz, de conocer a alguien, de comerte a quien queráis. ¿Por qué tengo quién soy yo para darte problemas? ¿Pero por qué? Yo ahora que conozco a alguien, tú subes un TikTok llorando. Obviamente que a la gente le va a dar pena porque a nadie le gusta ver a una mujer llorando. Ni a mí, güey. Me dio cualquier piola. O sea, cualquier piola. Me dio cualquier pena verte llorando, güey. Y más que te pongas por las redes, siendo que tú eres súper pioliquita, güey. Me dio cualquier pena. De verdad que esta situación me... Por eso saco todas mis cosas, porque necesito descansar la mente. No entiendo cómo lo hizo, güey. Pero eso, si hago este envío es para explicarle a toda la gente y a mis seguidores que me apoyan. De que igual no la traten mal por la güey que hizo nadie. Yo tampoco voy a incitar al odio, que la vayan a tratar mal. Pero es fome, güey. De verdad que para mí esta situación es súper fome. Porque yo estoy en un momento súper difícil de mi vida. Que estos días me han hueado más que la chucha. Me han subido a las páginas porque estoy conociendo a alguien. Y déjenme ser feliz. Yo quiero ser feliz. Si quiero conocer a una persona, si me quiero una comer a otra persona. Es problema mío. Yo estoy soltero. Yo puedo hacer las guas que yo quiera, güey. Yo no me meto en la vida de ustedes, güey. Yo lo único que hago es entregarle música y entregarle mensajes. Y ser bueno con ustedes. Cuando ustedes se acercan a mí. Yo los abrazo. Yo soy de pana, la gente que me conoce. Y ha tenido la oportunidad de compartir conmigo. ¿Sabe cómo soy? Pero ¿por qué hacer estas cosas, güey? Y lo que más me duele es que yo a esa chica la amo. Siendo mi ex. Yo compartí muchos momentos con ella. Y la amo más que la chucha. Tengo cualquier cariño. Y me duele que ella haya sido la que haya hecho esto, güey. Me duele más que la chucha. Porque nunca pensé que... En su mente, güey. Andara haciendo esas guiandras. Poniendo por las redes sociales. Subiendo fotos que son de nosotros privados. Lo más bien ella puede haberme hablado a mí. Y hablarlo entre los dos. Y me pide. ¿Por qué no me dijiste que la conociste? Yo no tengo por qué darle explicaciones. Si yo no estoy con ella, güey. Si nos juntamos en marzo, no estábamos juntos, güey. Nos juntamos como cualquier otro ex. Se junta con otra ex. Pero nunca estábamos pololeando. Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Y eso, mi gente, lo quiero mucho. Me siento demasiado mal. Mentalmente no estoy bien. Tengo un show hoy. Tengo un show mañana. Tengo dos shows el sábado. Igual lo voy a tener que dar. Porque no voy a dejar a esa gente esperando. Pero de verdad que me voy a desaparecerme. Porque no entiendo a la gente a veces, güey. Que se metan tanto en mi vida, güey. Si yo puedo hacer las guas que yo quiera, güey. No se metan ni en mi guas. Si yo quiero ser feliz. Si yo quiero conocer a una persona. Es porque me gusta. Y porque quiero estar con ella, güey. Por favor. No se metan ni en mi guas. Es lo único que le pido, güey. Y no la traten mal a ella tampoco. No sé. Que vea la guas que quiera. Si quiere dejar el TikTok ahí, me da lo mismo. Si quiere que la sigan. Si quiere llenarse de seguidores. Si quiere que... Me da lo mismo. Si quiere seguir subiendo historias de conversaciones. Me da lo mismo. Al final la que va a quedar mal ella, ¿no? Que anda mostrando toda la guas. Haciendo que lo más bien podemos hablarlo entre nosotros todos, güey. Si tanto dice que me quiera. Me hacían hacer un TikTok. Dejándome mal. Y en los comentarios dice. Es una buena persona. La amo como nunca había más alguien. Pero qué buena persona hace eso, güey. Dejándome mal. Así que eso. Los quiero mucho. Bendiciones. Y cuídense. Por favor. No se metan en mi vida. Yo estoy entero feliz. Y si conozco una persona. Si me ven por ahí con alguien. No se metan ni en mi guas. Ni en mi guas. Sacando fotos. Si yo soy igual que usted. Yo soy persona, güey. Igual me puedo enamorar. Igual me puede gustar a alguien, güey. Y si estoy soltero voy a ser la guas que yo quiera. No tengo que darle explicación a nadie. Así que eso. Los quiero mucho. Cuídense. No tengo que darle.